Arranquemos nomás con la reacción La guía definitiva del canon de Dragon Ball De Júpiter Z Vamos a verla ¿Les ha pasado algo como esto? Wow, que buena película Me encanta el personaje de Júpiter Sí, lástima que no es canon ¿Canon? Sí, canon Tú sabes, ¿no? Todo lo que es válido dentro de la historia de Dragon Ball Wow, o sea que no todo Dragon Ball es válido Pues no Depende de lo que haya decidido Toriyama Un momento ¿Cómo que lo que haya decidido? Verás, no podemos decir que todo lo que haya hecho Toriyama es canon Porque hay varias cosas que hizo que no forman parte de la historia Ok Por ejemplo, Toriyama diseñó a Cooler Pero este no forma parte de la historia Así como hizo diseños para JT Pero esto no lo sabe Jajajajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Ajajajaja Ay, Dios, miso Amigo, es que Que no sé por qué Jajajaja Jajajaja Es que me empecé a acordar de sus comentarios pelotudos No sé por qué Me empecé a acordar de sus comentarios idiotas Y me empecé a reír solo Pero ahora me estoy reiendo del video No me ha leído risa Espera, ¿Yiti no es canon? ¿Y el Super Saiyajin 4? Por ejemplo, Toriyama diseñó a Cooler, pero este no forma parte de la historia. Así como hizo diseños para Yiti, pero esto no los hace canon. Espera, ¿Yiti no es canon? ¿Y el Super Saiyajin 4? Bueno, entonces solo lo que sale en el manga es canon, ¿no? Y no, ¿cómo que no? Amigo, tranquilamente Dragon Ball podría ser de los pocos mangas que tienen cosas en sus mangas que no fueron parte del... Es que Yamoshi también es canon. ¿Quién rayos es Yamoshi? A lo que me refiero con lo que acabo de decir, que pensé que lo iba a explicar. Pero a lo que pensé que me iba a... con lo que acabo de decir es que, por ejemplo, el origen de Goku, palabras de Radix, que hoy por hoy no tienen nada que ver, ¿no? Eres Super Saiyajin, y eso lo dicen en... en una entrevista. Me largo de aquí. Amigo, alta casa tiene el Júpiter, boludo. What the fuck? México, no lo entendéis. Me largo de aquí. Tiene que recargar el bidón de agua, boludo. Sí, 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 le alcanza para alquiler, pero no para el bidón, boludo. El canon de Dragon Ball. Sí, es complicado. No parece, pero lo es. Lo sé porque te sentaste en tu silla, dirigiste el mouse hacia el buscador y tecleaste el canon de Dragon Ball. Y aquí estás, para que aclare tus dudas sobre qué es canon. Pero, para que me entiendan, necesitamos saber qué significa canon. El canon es el contenido oficial creado por el autor... What the fuck? Nunca viste imagen. Nunca viste imagen recoloreada de Torishima, bludo. ...intelectual de una obra, ya sea cualquier novela, historia, película, serie de televisión, y cualquier otro contenido que fue desarrollado por el autor original, siendo la base para los seguidores de la obra ajena a contenido creado por terceros. Yo sé que parezco muy inteligente, pero lo leí de Wikipedia. Se mudó el hijo de puta. Te has mudado. Con razón. Con razón estuvo desaparecido el chingado de su madre. Con razón. Con razón. Hijo de puta. Muy bien. Sacó el puto póster de Orange Piccolo. Muy bien, Jupiter. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el canon de Dragon Ball? Todo lo que sale del manga. Adiós. Ok, ok. Es un poco más complicado que eso. Para empezar, ¿Qué opinas del color del pie de su avatar? Y ok, es un poco más complicado que eso. Parem. Se va a pegar el canon. ¡Beserri! Aprende. Aprende. Todo lo que sale en el manga dibujado por Toriyama es canon. Desde que Goku es un niño hasta que es un adulto y se va a entrar. No, hay cosas que fueron reescritas por el mismo Toriyama. De hecho, si vas al manga, A los capítulos del manga donde... Ah, bueno, claro, pero se puede justificar. Bueno, no importa, no me den vuelo. Esto quiere decir que el anime no debe ser tomado en cuenta, ya que este se basa en los acontecimientos del manga. Y a pesar de que el anime nos muestra en pantalla sucesos que solo son relatados en el manga, No podemos tomarlos como canon, Ya que el manga solo nos cuenta lo que pasó, Mas no como pasó. También por obvias razones, Acontecimientos y personajes que solo salen en el anime, No son canon, Como Paikuhan y el descanonizador de pibes. Sin importar que Toriyama haya diseñado personajes... Cuando la historia era cuando Goku estaba retrenando en el planeta de Geo, Sabes, el personaje del anime dijo... El personal del anime dijo que querían un personaje más. Así que pensé en el personaje de Gregory, Que era el de Toriyama, que en paz descanonizador de pibes. ...personajes o haya hecho aportaciones, Si no salen en el manga, No son canon. Pero ojo, el manga ha estado sujeto a cambios. Por ejemplo, en la primera edición del manga, Cuando Vegeta aumenta su poder de pelea contra Rikun, Los rastreadores de Botter y Jis, Marcan un poder de 20.000, Lo cual es un error, Puesto que Sabon y Dodoria, Tenían un poder similar, Y fueron aniquilados por Vegeta. Pero esto fue corregido en el anime, Y en la edición Kansenban, Aumentando el poder de Vegeta a 30.000. Otro ejemplo, Es justo el final del manga, El cual terminó un poco... Normal. Pero en la edición Kansenban, Toriyama dibujó nuevos paneles, En los que Goku le da la nube voladora a Ub. Entonces sí, A pesar de que hubo cosas que salieron en el manga, Fueron cambiadas tiempo después. Pero en síntesis, Todo lo del manga es canon. Ahora, Todo lo que sale en el manga es canon, Pero no todo el canon sale en el manga. Me explico. En distintas ocasiones, Han entrevistado a Toriyama, Para preguntarle cosas de la serie, Y como el manga ya ha sido concluido, Es difícil hacerle dicha revelación al público general. Tenemos ejemplos, Como la apariencia de Número 16, El cual fue creado bajo la imagen, Del hijo del Dr. Jero, Debo, Información que solo sabíamos, Gracias a una entrevista, Del volumen 3, De la saga de Cell, Del manga a color. De igual forma, Tenemos cosas como en las células S, Que nunca son mencionadas en el manga, Pero... Para convertirlo en un supercellin, El cuerpo debe contener algo llamando células S, Que... Odio, Odio esta explicación, Te lo juro por Dios, Te lo juro por Dios, Odio esta explicación, O sea, Prefería o... Habían dos opciones, O que Bulma me lo explique de una manera mucho mejor, Y aparezca en la puta, Ahora, Mínimo, 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 Ok, Toriyama haya cerrado el culo, Y no haya dicho nada, Con convertirse en un supercellin, El cuerpo debe contener algo llamado células S, Una vez que estas células S, Alcanza una cierta cantidad, Un detonante como la ira, Incrementará explosivamente las células S, Y causarán un cambio en el cuerpo, Eso es el supercellin, Aquí era Toriyama el 1 de diciembre del 2017, O sea, 30 años tuvieron que esperar a los pendejos, Para saber esto, 30 años, Pero gracias a una entrevista, Sabemos que son necesarias, Para la transformación en super saiyajin, Y también sabemos que pueden ser heredadas, Y farmeadas, La razón por la cual los hijos de Goku y Vegeta, Pueden terminar de lograr en super saiyajin, Con relativas facilidades, Probablemente es porque les haceder a una célula S, Hasta cierto punto, Y también porque el ambiente de la tierra, Es más suave y fácil de vivir, Que el del planeta Vegeta, ¿Pero qué tiene que ver el ambiente para vivir? O sea, No entiendo, Que Goku no nació un buen ambiente, Un ambiente tranquilo como el de la tierra, Vegeta, Tampoco le hacía un buen ambiente, Tierra, También sabemos que B.B.D. No creo realmente, Aunque el manga Kiyoshin, Dijo que B.B.D. lo hizo, La verdad, Es que, El llamado Bu, No fue realmente creado por B.B.D., Sino, Que ha existido desde tiempos inmemoriales, Un ciclo de devastaciones, Y largas invernaciones, B.B.D., Simplemente conocía los medios, Para llamar a Bu, De su largo letargo, Sino que solo sabía el hechizo, Para despertarlo, Y encerrarlo, Si, La mayoría de revelaciones, Se dieron más o menos, De esta forma, Señor Toliyama, ¿Nos podría decir, Cómo es que un Saiyajin, Se vuelve un Super Saiyajin? Cédulas S, Fascinante, Pero ojo, Que hay dos histori- Ay, Dios santo, Fascinante, ¡Gracias! Oh, Dios santo, Ok, Quería leer la bro que estaba ahí abajo, Eso no, Ojo, que hay dos historias que también son canónicas y ocurren antes de los acontecimientos de Dragon Ball. Me refiero a Dragon Ball Minus y Jaco, el patrullero galáctico. La primera cuenta los acontecimientos antes de que Freezer destruya el planeta Vegeta. Conocemos a la madre de Goku y cómo Bardock manda a este a la Tierra. Y la segunda es una continuación directa. Debutan personajes como Tyx, la hermana de Bulma, el mismo Jaco y el final se sitúa justo antes del primer capítulo de Dragon Ball. Por si alguna vez les pasó algo así. ¿Yaco? ¿De dónde conoce Bulma a este fulano? ¡Bulma tiene una hermana! Sí fui con 13 años, boludo. Creo que tenía 13, no me acuerdo. Pero sí fui, sí fui, te juro que sí fui. Literal, yo 2015, literalmente, literal. Ahora. Le causó gracia porque sí me sentí representado, boludo. Estos mangas están directamente relacionados con Dragon Ball. Pero hay unos que no tienen prácticamente nada que ver con este. Y también forman parte del canon. Doctor Slum, un momento. Yo te conozco. No, mam. En la saga de la Patrulla Roja, Goku cae en la Villa Pi... Pingüino y Arale lo ayuda en su pelea contra el General Blue. También, un dato que pocos sabían, es que el radar del dragón que se usa de aquí en adelante no es el que creó Bulma. Este es uno creado por Turbo, el hijo de Senbei Norimaki. Y ahí lo tienen. Arale, los Gatshans y toda la Villa Pingüino son canon. Ahora. Me acabo de ocurrir una muy buena pregunta para un futuro del radar. Existen otros cuatro mangas de Akira Toriyama que también son canon. No voy a profundizar mucho en ellos ya que la historia es ajena a Dragon Ball. Pero les diré las razones que los vuelven canon. Primero, tenemos el más débil de todos, y es que en el manga de Kintoki, donde el protagonista es muy parecido a Granola, aparece un personaje llamado Merluza, el cual también aparece en el manga de Yako. Puede ser una simple coincidencia, o tal vez no. Ahora, tal y como lo dijo el colega Enciclopedia Dragon Ball en su canal, el cual obviamente les dejo en la descripción, tenemos pruebas más contundentes para los siguientes mangas. Empezando por Sachi Go, donde unos extraterrestres... La historia fue creada por Akira Toriyama, sin embargo el arte quedó en manos de otro mangaka, así como otro manga más de esta lista. Estos aliens llegan a la tierra en busca de ayuda, y si, si son observadores, verán que estos extraterrestres son de la misma raza que el rey galáctico. De hecho, estos aliens llegan a la tierra buscando a un campeón del torneo de artes marciales para que los ayude. También mencionan a la patrulla galáctica y aparece el ganador de la categoría infantil del torneo. El siguiente manga es Jija, donde el protagonista del mismo nombre también es miembro de la patrulla galáctica. Y de hecho, nuevamente, el rey galáctico tiene relevancia, ya que al final de la aventura de Jija, se nos dice que el rey evitará que un meteorito choque con la tierra. De igual forma, Jija, el patrullero galáctico, aparece en el manga de Super, justamente en la saga de Moro, donde la patrulla galáctica tiene un peso y... Tengo que admitir que ninguna de estos mangas ha conocido. Ninguna. Ninguno de estos mangas ha conocido. Porque es muy importante. Y ya para finalizar, el último manga canónico ajeno a Dragon Ball es Cashman, un patrullero espacial que queda varado en la tierra y debe conseguir oro como combustible de su nave para poder salir del planeta. ¿Qué tiene de canon este manga? Pues para empezar, tenemos pequeños cameos en Dragon Ball Super, como la estación de policía en la que Goku entrega a unos ladrones, la cual es la misma que la de Cashman. También, cuando Black y Sama se disponen a acabar con los humanos restantes de la tierra, los personajes que aparecen son los mismos que Cashman salva al inicio del primer capítulo. Y ya por último, tenemos algo que tiene mucho más peso. Lastimosamente, no lo puedo confirmar, pero tampoco lo puedo desmentir. Resulta que el villano del último capítulo de Cashman, Kazuo Kuriyama, aparece en Super Hero. O eso parece. Es este chaparro de aquí, o por lo menos eso es lo que he escuchado, pero en ningún momento de la película dicen su nombre. De hecho, lo chequé en su idioma original y en los créditos y no encontré nada, pero pues eso es lo que se dice. Ahora, una vez concluimos con los mangas, tenemos ahora los especiales de televisión, los cuales son de los que más confunden a la gente debido a que su caso es bastante... Pero yo digo, a ver, porque acá Júpiter, por ejemplo, en el segundo manga, creo que dijo... Fue... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Este, en el que aparece esta guachina. Este, en el que aparecen los de esta raza, y en los que aparece la guachina esta, que es esa misma. Esos dos no pueden ser tomados como un cameo, porque a ver... A ver, hay que ser honestos. No sé, por ejemplo, un ejemplo boludo. Cuando terminó Naruto, el manga de Naruto, Kishimoto puso en la estatua la calavera de One Piece. Y eso no quiere decir que en el mundo de Naruto sea canon el mundo de One Piece. No sé si me explico. O sea, no sé si me explico. O sea, puede ser una mención tranquilamente, o un pseudo cameo que se autorregaló, que regaló el Toriyama para los fans de otra de sus obras. No sé si me explico, porque a ver, todo bien, pero puso... Está tomando como canon toda una historia, solamente porque aparece un personaje, en este caso, y en este caso aparece este otro personaje. No sé si me explico. Es un dato que estoy tirando, no sé. O sea, siento que está diciendo que es canon. Está afirmando que es canon cuando... Va, al menos el que Toriyama lo haya dicho. No tengo ni puta idea yo. Porque eso yo no tengo ni idea. O sea, la verdad es que la primera es que lo escucho, inclusive. Pero me está dando esa sensación, como decir... Como puede ser canon, también puede ser un cameo del mismo autor hacia su propia obra. Naruto y Luffy comieron un ramen juntos. Es verdad. Además de tomar esa otra foto. Pero es que son también un mangaka las historias, ¿sí? Que no tiene que ver, hermano. No, es que no tiene nada que ver. O sea, el mismo Júpiter acaba de decir al principio del video que Toriyama participó en unas cosas que no son canon. No, si Padre Júpiter dice que es canon, lo es. Así que anda a dormir, Ruth. Sí, soy... Recordá a quien te paga. Sigamos. De único. Empezando por el especial de Bardock, el cual no. No es canon. Solo la batalla final. Sin diálogos ni nada. Y es que originalmente, este no estaba pensado para ser canon en ningún aspecto. De hecho, Toriyama no diseñó a Bardock. Este fue diseñado en primera instancia por Katsuyoshi Nakatsuru. Toriyama hizo correcciones... Ah, Nakatsuru. El que habíamos dicho antes, ¿no es cierto? El que fue el diseñador de Daima. Es el que hizo Bardock. Interesante. ...más adelante, terminando en el Bardock que vimos en el especial. Pero, Toriyama no tuvo nada que ver en la historia. Sin embargo, esta le gustó tanto que decidió hacer canon a Bardock. Realmente me gustó la historia de Bardock, el padre de Goku. Es bastante dramática y el tipo de historia que absolutamente no dibujaría si fuera yo. Fue como ver un tipo diferente de Dragon Ball en una buena manera. Así que me pareció agradable. Pero, ¿por qué se tiró tan abajo? Es una historia bastante dramática, pero también te hiciste claro. Porque iba a decir que también él hizo la historia de Gohan del futuro y de Trunks del futuro y demás. Pero, claro. Y la parte más dramática fue hecha por Toy Animation. La parte de que hizo Toriyama es medio una por un... Hay que ser realista. La historia de Gohan del futuro... Medio triste en el manga. Medio triste. Triste en el sentido de que es una mierda. No es buena. Y el hecho de que enfrentó a Freezer. O sea, no que no es buena. Me rectifico. O sea, no tiene ese toque dramático. Sino que es más... Te cuenta algo y fin. Es como un extra. Que no te sirve para nada. Si lo ves no lo pasa nada. Si no lo ves no pasa nada. Hasta el final. Por lo que, si bien el especial de televisión no es canon. Esa escena, al final, sí se volvió canon. Ahora, el especial de los guerreros del futuro, Gohan y Trunks, no corrió con la misma suerte. Este está basado en un capítulo especial del manga, el cual es más corto y tiene cambios bastante significativos. En el especial, vemos a Vegeta en Super Saiyajin caer ante los androides. Mientras que en el manga, nunca se nos aclara si Vegeta consiguió el Super Saiyajin en el futuro. En el especial, Trunks no se puede transformar en Super Saiyajin y lo consigue después de ver el cuerpo de Gohan sin vida. En el manga, Trunks aparece con la transformación desde su entrenamiento. Y ya por último, en el especial, vemos que Gohan puede aguantarle la pelea a uno de los androides y solo pierde cuando estos pelean en conjunto. En el manga, 17 dice que todo el tiempo usaba la mitad de su poder y se da a entender... Creo que fue algo innecesario esto, la verdad. O sea, hicieron porque, a ver, creo que acá en este punto Toriyama lo que quería hacer era que 17 y 18 fueran los villanos y después fue pasando lo que fue pasando. Pero creo que se cebaron, o sea, me estás diciendo que 17 y 18 eran el doble de fuerte que Gohan, boludo, en Super Saiyajin. El doble, el doble. Y eso que en el presente, digamos, en este caso, ya de por sí, Trunks dijo, aunque ya antes le podía meter una pelea pareja, ahora no me los puedo ni acercar. Dando a entender que en el presente son más fuertes que en el pasado. O sea, que en el presente son más fuertes que en el futuro, quiero decir. Así que es como que te descoloca muchísimo muchas cosas eso, la verdad. Porque a ver, si vos me estás diciendo que ya es por sí, 17 era el doble de fuerte que Gohan. Y encima en el presente son más fuertes que en el futuro, los androides. O sea, que tienen que hacer los guerreros para derrotarlos. Pero después no, después Goku va a entrenar a la habitación del tiempo. No, no, no tiene tiene, ni Goku, Vegeta va a entrenar a la habitación del tiempo y ya vuelve y ya se los puede recoger. Es como, así me explico. No era por el tema de la estación Distorsión del tiempo Pero ya de por sí Los niveles de poder Se fueron al recarajo O sea, mira acá En la pelea de aquel día No usamos ni la mitad De nuestra fuerza Dando a entender que 17 No es solo el doble Sino que es más Del doble de fuerte Que un Gohan Super Saiyajin Yo entiendo que Gohan Super Saiyajin En el futuro no era No era, no sé Un monstruo Pero era un Super Saiyajin Ese Gohan se bajaba a Freezer Y me jugó a lobo Que se recontra Bajaba a Freezer O sea, me estás diciendo Que este 17 Era más del doble de fuerte Que Freezer Y eso que en el presente Son más fuertes que estos O sea Un Super Saiyajin No se lo tenía que bajar Pero no O sea, después te dan a entender Que Vegeta sale De la habitación del tiempo Y ya Vegeta se lo Le da un paseo Que dale, que dale ¿Entendés? Es como No sé si me explico ¿Qué sé yo? No se sabe Ya que Gohan Ahí dice que no alcanzó A ser tan fuerte Como su padre Lo sé Pero nosotros Tenemos el contexto De que Goku Llegó O sea Goku murió por una enfermedad De corazón Pero durante ese tiempo Él estuvo entrenando O sea, nosotros No sabemos hasta el punto Hasta el nivel de poder Que llegó Goku No sé si me explico Como Super Saiyajin En el futuro Porque Goku Literalmente Se baja a King Kong Boludo Se baja a Freezer Y a King Kong No es como No es como Trunks Que llega y se lo baja Así como si No, Goku Sabemos como Goku Goku y se da dos peleas Y se lo baja Así como si nada O sea Ese Goku Ya estaba entrenado No sé si me explico No estamos hablando De un O sea El Goku Que vemos Cuando llega a la tierra No es el mismo Goku Del final de Namek Es más poderoso Y eso Te da cuenta el toque Más experimentado Literalmente Es un año aprendiendo Utilizar el Super Saiyajin Un año entero Así que Yo entiendo Lo que dice Gohan Gohan es verdad Yo te compro Que no haya sido Más fuerte Que su padre Pero O igual de fuerte Pero Tenía un poder similar O sea Si Goku era un 10 Gohan que era un 8,5 ¿Me entendés? ¿Y qué me estás diciendo? Que este 17 Era más del doble Que fuerte que Gohan Es como no fui mal Re carajo O sea Es un quilombo O sea Igual los niveles De poder en esta saga Son medio Los niveles de poder De transformar Son un desastre Así que es como Ya mucho Mucho abuelo No le doy Lastimosamente Pero bueno Seamos El solo acabó Con Gohan Estos son algunos De los pequeños cambios Que se hicieron Para la versión animada Pero A pesar de lo buenos Que son los especiales De televisión Y los cambios Aportan En lugar de perjudicar Gohan del futuro Es de los Super Saiyajines Más débiles Y si amigo ¿Cuántos Super Saiyajines Hay en el mundo? Sacando a Goten y Trunks Que bueno X Ni siquiera se sabe Que nivel de poder Tienen sus nenos Sacando a Goten y Trunks Cocú Vegueta Trunks del futuro Y Gohan del futuro Que esté en la última escala No significa que sea Amigo estamos hablando De un Super Saiyajin O sea No sé si sos consciente De lo que es un Super Saiyajin Es como que ya lo están desmilitando demasiado Es como que ya lo están desmilitando demasiado Está desmilitando una barbaridad A Gohan Es un punto Super Saiyajin O sea Estoy Mira estoy convencido 100% convencido De que ese Gohan Se bajaba Freezer Al Freezer de Namek Se lo recuaba Se lo bajaba Estamos hablando Que ya de por sí Los Andro O mínimo Si querés Si querés Demeritar a Gohan Mínimo Tiene la misma fuerza Que Freezer Menos que Freezer No va a ser Después de tantos años De entrenamiento Entiendo que no haya llegado A un nivel tan alto Pero Entendés lo que quiero decir Ya de por sí El Gohan niño Estaba roto ¿Entendés? ¿De qué te sirve? Si tu fuerza basa Es una miseria No desmerites a Gohan De esa manera Me estás desmeritando a Gohan De una manera Total 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 Amigo Existe los Enkais En Dragon Ball Gohan estuvo al borde De la muerte Un montón de veces Y peleó contra los Androides Más de ¿Cuántos años eran? ¿7 años? O más 15 años creo que fueron Dale 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 O sea Yo entiendo que es el más débil De todos los Super Saiyajin Y te lo compro O sea Hasta te lo firmo Pero Eres un tonto Poco me lo vas a poner Como que No sé Goku era un 10 Y Gohan era un 1 ¡Pará! ¡Pará! No, no es así No estamos hablando Del Goku actual Estamos hablando Del Goku de esa época Con toda la furia No sé Goku era un 10 Si Vegeta alcanzó Super Saiyajin Era un 9 Trunks en No sé Es que Trunks era un niño En ese momento Pero qué sé yo Pero después me lo pones A Gohan Como un 8 De última Ni siquiera Pero Después tenés Los Super Saiyajin Después No sé amigo Para mí Para mí Lo están desmeritando De una barbaridad Lastimosamente No son canon Pero Tengo una banda sonora genial Lo sé Lo sé Pero Hijo de puta Júpiter Hacer una puta limpieza De cabezales A la impresora Pero Amigo Mirá La limpieza de cabezal Hijo de puta Tengo una banda sonora genial Lo sé Lo sé Pero Mis manos Están atadas ¿Y qué hay de mí? Solo fueron Pequeños cambios Pequeños cambios Pero sí Pero Muy grandes Para tomarte en cuenta Por favor Tengo una esposa Y dos hijos Lo siento chicos No puedo hacer nada No No Por favor No me envíen con él Hola Bien Ya tenemos el manga Mangas ajenos a Dragon Ball Especiales Así que toca el turno De las ovas Las cuales También esconden Datos brutales Y apoteósicos Dragon Ball Consta de tres ovas Siendo estas El plan para erradicar A los Saiyajin Siendo obviamente No canon Al tener la participación De villanos de películas El episodio de Bardock Donde este se convierte En Super Saiyajin De igual forma Siendo no canon Ya que la leyenda Del Super Saiyajin Empezó con Yamoshi Y Goku y sus amigos Regresan La cual Tiene más aspectos A su favor Para ser canon Por ahí verán A uno que otro charlatán Decir que la ova No es canon A pesar de que Toriyama Haya trabajado en el Aumentar un mundo justo Después del arco de Buu Es una historia De edición especial Con un escenario Y diseños de personajes En los que El maestro Kira Toriyama Trabajó el mismo Akira Toriyama Gente bien Es que para el año Escenario y los personajes O que el hermano De Vegeta Presentado en la ova Sea mencionado En dos producciones Canónicas de la franquicia O que Goku Tenga la misma apariencia Y trabajo Que tendría unos años Después en el canon O que el manga Dibujado por Naho o Ishi Se haya creado Ella dio lo mejor En el trabajo Poco habitual De convertir un anime En un manga Todo porque para mi Era demasiado tedioso Trabajar Porque mi Por mi mismo Por favor Sean amables Y apoyan La taquita Toriyama Un gran Root Ser el negador Amajo Hostia puta Tomando como base La ova Lo cierto es que Esta ova Tiene más puntos A su favor Para ser canon Que para no serlo Consiguiendo que El buen tarple Se salve Del desdichado Pueblo del no canon Muy bien Ya cubrimos Todo el manga Especiales Ovas Entrevistas Así que ahora Películas Dragon Ball Evolución No, 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 no Películas Eh, yo soy canon Eh, no Lo dijimos Al inicio del video Ok Jark Hazme canon O caminarás Por la plancha Caminar por la plancha ¿De qué hablas? Soy un pirata Yarr Un pirata Sí Eh, lo siento No eres canon Mareas rojas Y verdes Eh ¿Puedo ser canon? Hmm Déjame ver Películas Por obvias razones Las pelic... Recién me doy cuenta que es un pirata En la película mismo lo dicen Dicen Es que es un pirata espacial Las películas de los noventas no son canon La primera película que gozó de ese privilegio fue La Batalla de los Dioses Siendo continuación de la saga de Majin Buu Pero ubicándose antes del vigésimo octavo torneo de artes marciales Ahí conocimos a nuevos personajes como Bills y Whis y tuvimos el debut del Super Saiyajin Fase Dios Aunque mucha gente no sabe que el trasfondo de esta transformación fue modificado años más adelante en una entrevista a Toriyama Y ahora no existió ningún Super Saiyajin Dios hace años Sino que un Saiyajin de corazón puro llamado Yamoshi Se convirtió en Super Saiyajin por primera vez en la historia Y junto a 5 de sus camaradas Saiyajin Iniciaron una rebelión para luego caer en batalla De hecho este... Ay 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 porque es una de las personas más talentosas En el mundo para crear historias Tiene esta recurrente recaída Y corrección boludo Porque marean a las fans de una manera impresionante Los marean de una manera impresionante literalmente Es tristísimo boludo Porque amigo Uno de los videos que más vistas tengo yo Es cuando explico el origen de Yamoshi en un short tiktok o lo que sea Y la gente en los comentarios peleándose No, Yamoshi fue el primer Super Saiyajin Go No, Yamoshi fue el primer Super Saiyajin Y no, es que es un... Es que presta confusión boludo Porque me tengo que ir a una puta entrevista Para entender el origen real Eso es una paja boludo O sea, la realidad es que Toriyama tuvo el gran error de dos cosas Uno, no estar seguro de lo que publica Y después publicarlo y arrepentirse Y dos, cambiarlo una vez que está publicado Yo recuerdo que por ello en el trailer de Dragon Ball Super Broly Había gente que decía que era Yamoshi Sí, pero no, no lo dejan claro Es que te lo cambian cada 10 minutos boludo O sea, Toriyama tenía que haber aprendido a hacer Es que, uy, me confundí y lo quiero cambiar Pero bueno, ya está Tengo que trabajar con esto O sea, es como hace el 99% de los mangakas boludo No que me lo cambien en una plena entrevista En una entrevista me lo cambia En una entrevista me lo cambia boludo O sea, es increíble No, 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 es que es de terror Fue una cosa de terror Este cambio se dio desde 2015 Para luego salir Toriyama A explicar la razón de este cambio Dos años después de la batalla de los dioses Tuvimos... ¡Freeze! Aquí revivió Freezer Por si el título no lo dejaba suficientemente claro Apareció el Super Saiyajin Blue Freezer obtuvo una nueva forma Y se volvió a morir Bien, ha sido un gran viaje Recorrimos el manga Entrevistas que nos revelaron datos nuevos Saltamos a la pantalla grande con las películas Nada complicado Simplemente distintos medios audiovisuales Es muy sabido que todos tienen problemas Con el canon de esto Si es que se le puede llamar canon Y es que miren Mucha gente dice que el manga es el canon Ya que los animes se crean a partir del manga Sin embargo El caso de Dragon Ball Super Es totalmente diferente El anime salió mucho antes que el manga Entonces Super jamás se basó de un manga para su emisión Lo que sí tenía Era indicaciones de Toriyama A la hora de construir la historia Al igual que el manga De ahí que ambas versiones Coincidan en el punto al que quieren llegar Pero ya depende de cada uno Cómo desarrolla los eventos clave de la historia Y qué libertades se toman antes de llegar a la conclusión Tanto manga como anime Cuentan lo mismo de una manera diferente Ambos deberían ser válidos, ¿no? Pues aquí es donde empieza el problema El anime agrega personajes como Gregory El cual no es canon E integra flashbacks que tampoco lo son Como la desvivición de Gohan del futuro Ya ni hablemos de Bulma recordando a la rana Ginyu Un obvio relleno de Z De igual forma El anime agrega muchas cosas originales Como el Super Saiyajin Rage O el Blue Kaioken en su momento Eso nos quiere decir que no es canon, ¿verdad? Pero es que el manga tampoco ayuda mucho que digamos Ya que este también mete cosas originales Como el Super Saiyajin Dios de Vegeta Y los poderes curativos de Trunks Los cuales Toyotaro aceptó que fueron ideas completamente suyas Y lo podemos saber porque no salieron en el anime De igual forma, ¿qué pasó en la resurrección de Freezer? El manga promocional de la película nos dice Que si queremos enterarnos de lo que pasó Veamos la película Pero las películas se parecen más al anime Ya que el Blue del manga tiene desgaste Pero el de la película y el anime no Entonces... ¿Cómo puedo saber qué pasó en el manga? Mira la película No te pases de listo conmigo ¿Y qué me dicen de Dragon Ball Super Broly? ¿A quién le creo? ¿A la película o al manga? ¿La película es continuidad del anime? Entonces, ¿qué pasó con el Blue Kaioken? ¿Me debo de guiar del manga? Allá al parecer Broly no tiene la forma Ikari Ese cabello no es de la forma Ikari ¿Qué pasó en la pelea contra Broly? ¿Tiene... ...versión manga? ¿La película de Broly no? No, no la tiene O la hicieron nueva y me estoy enterando ahora ¿Cómo? ¿Quién me acabo de quedar... ...contra recalculando Blue? ¿Cómo lo busco? Eh... Dragon Ball Super Broly El mío de la SA es Super Hero No me acuerdo O sea, lo que recuerdo... O sea, puede ser que hayan hecho uno Flashback Pero no es que le hace una adaptación entera Puede ser eso, ¿sí? Eso sí, puede ser que recuerde Algo Flashes en los que... Tipo... Paneles Flashbacks Que recuerdo en el momento Y te explican la historia Pero más que eso... Que eso no... Sí, pero te lo dicen No te lo... No te hagas un manga de la película, pelotudo Eso es lo que estoy diciendo Sí, no, no, no Es así como digo Es como digo, como digo Una adaptación entera nunca Por eso, eso es lo que me juflo yo Tendré que ver la película De la cual no seguía el manga Que a su vez parece seguir la continuidad del anime El cual muestra escenas no canónicas Oye amigo, cálmate No necesito calmarme Necesito respuestas Ahora Después del torneo de la fuerza Sigue la película de Broly Y justamente después de esta Sigue el manga de Dragon Ball Super Desde la saga de Moro Hasta la saga post Super Hero Que por obvias razones Es la única forma de seguir el canon Al no tener anime En el caso de Super Hero Es prácticamente lo mismo que la película Pero con pequeños agregados Hasta la fecha de este video El manga de Super Se quedó en el capítulo 103 El cual se sitúa justo antes Del vigésimo octavo torneo de artes marciales Para O sea Me acabo de descolocar una banda Una banda O sea, esto Esto no O sea No tenemos No tenemos O sea No tenemos algo que justamente nos diga O sea Después de esto sigue esto O sea ¿Quién lo firmó? ¿Nadie? O sí La edad de Pan Me cago con la edad de Pan, boludo Sí, yo sé que parece Que es más grande Pan Pero Me descoloco Me descoloco Porque pasar puede pasar tranquilamente Muy tranquilamente Pero lo que algo que no me cierra Es el doji de Goku Por ejemplo Porque Goku en esta altura Se consideraría un maestro Pero Goku tiene mucho camino que recorrer Con el tema del Ultra Instinto todavía Me dejó descolocado Fuera Juan Por eso colgué Porque fue como What the fuck Para mí le pifió O sea, puede ser que pase De hecho tenemos un Daima Después de esto No sé Me descoloco Pan El final de Sita tenía como 4 años Ahora como 3 Y bueno Todavía le queda un tiempo Me descoloco Me descoloco Me descoloco El cual se sitúa justo antes Del vigésimo octavo torneo De artes marciales Donde Goku se va con U Ok, ok He encontrado la fórmula definitiva Para determinar el canon De Dragon Ball Super Y es muy sencilla Si pasa en ambas versiones ¿A ti te gusta el final de Sita? En lo personal A mí no vio la jaja Hola, ¿quién? ¿Gamao? Me encanta el final de Sita Me encanta El final de Sita Lo adoro Lo adoro Me parece tan poético El final de Sita Tan Tan Romantizado No hay tan Dragon Ball El final de Sita Lo amo Lo amo Literalmente El último panel es hermoso Es Goku Viendo a Ub En la nube voladora Y autorrecordándose a sí mismo En la nube voladora Es un final Idónio para Dragon Ball Idónio total Es canon Muy sencilla Si pasa en ambas versiones Es canon Por ejemplo El Super Saiyajin Rosé El Mafuba La aparición de Vegito Trunks partiendo a Samas Por la mitad Siendo algo inútil Xenosama Borra a Samas Junto con todo el universo Algunas eliminaciones del torneo Jiren eliminando a Hit Kale perdiendo el control La aparición de Anirasa Caulifuda y Kale se fusionan Goku contra Jiren La señal del Ultra Instinto El Blue Evolution El Ultra Instinto completo Goku y Vegeta contra Jiren Freezer y Goku saliendo De la arena del combate Junto a Jiren Y 17 gana el torneo Todo lo demás que pasa Es simplemente la visión Del anime y manga De como ocurrieron Dichos acontecimientos Por eso digo Que es difícil Encontrar el canon De Dragon Ball Super Porque nunca se molestaron En hilar bien las cosas Simplemente se le encargó A Toei y a Toyotaro Trabajar Con lo poco que tenían Pero ahí está Lo mejor que pude Para mantener el canon En Dragon Ball Super Y ya Eso fue todo Fue complicado Pero ya no hay nada más ¿Verdad? Ok, ok Después de que Goku se va con UB Vendría Nekomajin Z Ahí conocemos a Onyo Otro Saiyajin sobreviviente De la masacre del planeta Vegeta Vegeta A Kurisa Krisa Kriser Como quieran llamarle El hijo de Freezer Y vemos nuevamente a Vegeta Y a Goku Junto a UB Y su familia De hecho Nekomajin El protagonista del manga Fue entrenado por Goku Por algo lleva la misma ropa que él Pero No es canon ¿Y por qué les hablo de este Si no forma parte del canon? Pues justamente Al ser una obra de Toriyama Y situarse después de los acontecimientos Del final del manga Podría parecer que es canon Pero El mismo Toriyama Respondió en una entrevista Que como ya había muchas parodias De Dragon Ball Era momento de tener la suya Y Nekomajin es eso Una simple parodia Vas a decir Pero ¿Verdad? Pero ¿Y si les dijera que Nekomajin Z Puede formar parte del canon Sin problemas? Pues miren Les hablé del Saiyajin Sobreviviente Ponyo Lo cual Puede tener sentido Como vimos en Dragon Ball Super Broly Hasta antes de esta Sabíamos que solo existían Cuatro Saiyajin Sobrevivientes Goku Vegeta Nappa Y Raditz Pero Gracias a la película de Broly Nos dimos cuenta Que existieron más En concreto Nueve Sumando a Broly Paragas Estos dos Gandules Y el hermano de Vegeta No sería descabellado Que exista uno más Como Onio Segundo Mencionamos al hijo de Freezer Lo cual antes no tenía sentido Puesto que este fue hecho ceviche Por Trunks del futuro ¿No? Pues ahora Con Dragon Ball Super El hecho de que Freezer Siga rondando por el espacio Y logre tener un hijo Cobra más fuerza Y ya ¿Es todo? Si Lo único que hace el ruido De Nekomajin Z Es que Vegeta Este trabajando Para Freezer De ahí en fuera Nada de lo mostrado Es algo descabellado Como dije Nekomajin Z Es solo una parodia De Dragon Ball Hecha por el mismo Toriyama Sin embargo A día de hoy Muchas cosas Parecen tener Bastante sentido Esta es una de las Pocas creaciones De Toriyama Que se sitúan Me encanta Me encanta Me encanta El Doshi De Nekomajin Con la Z de la espada Me encanta Después de que Goku Se va con Ub Aunque Para su mala suerte No forma parte Del canon Sin embargo Existe otra historia Que nos cuenta Los acontecimientos Posteriores a ese suceso Así es Estoy hablando De Dragon Ball Online Este fue un videojuego Para computadora Por ahí del año 2010 Que solo salió En Japón El cual Se sitúa Comitieron A Dragon Ball Online Salió en Corea del Sur Taiwán Y Junta Más de 200 años Después del final Del manga De Dragon Ball ¿Cuántos? Se sitúa Más de 200 años Después del final Del manga De Dragon Ball Nos muestran Hechos como que Trunks se convirtió En patrullero del tiempo Gracias a la suprema Kaiosama del tiempo Pero no Algo con mucho sentido Ya que Trunks Ya tenía altercados Con el uso Y el manejo Del tiempo También tenemos Acontecimientos Como que Majin Buu Crea a su propia novia Y de allá en adelante La raza Majin se reproduce Goku y Vegeta Teniendo su último Enfrentamiento Fuera de la tierra Para luego No ser vistos nuevamente Krillin y Tenshinhan Se convierten En maestros Para enseñar El estilo tortuga Y el estilo de la grulla A las nuevas generaciones Los Namekusei Se mudan a la tierra Y un larguísimo Etcétera ¿Por qué les hablo de Dragon Ball Online Si es un videojuego Y a pesar de que Toriyama haya tenido Presencia en estos Esto Algún día quiero jugar Ese juego Está cerradísimo No lo puedo jugar No los vuelve Que yo sepa Que yo recuerde Que yo sepa Está cerrado ¿De Canon? Pues porque precisamente Dragon Ball Online Fue Canon ¿Cómo? Sí Durante mucho tiempo Dragon Ball Online Formó parte del Canon Y a ver Toriyama nunca dijo Textualmente La palabra Canon Aunque lo daba a entender En más de una ocasión Situando a las películas En una dimensión Todas las películas Como historias En una dimensión Diferente a la historia Principal del cómic Soy completamente Soy completamente Solo un espectador Para decir Diferente Y remarcar Que para él Dragon Ball Terminó hace mucho tiempo Haciendo la diferenciación Entre su historia Y la animación Pero para Dragon Ball Online Toriyama declaraba Que se La nueva historia De Dragon Ball Que les traemos En esta ocasión Comienza 250 años Después del manga En este mundo En este mundo Los humanos Y no me cosechen Y no me cosechen Y no me cosechen Y no me cosechen Viven juntos Pero parece que algo Es diferente Situando a más de 200 años Tal y como teoricé Con Nekomajin Z Y uno que otro Caso de videojuegos Algunas cosas De Dragon Ball Online Pueden canonizarse En un futuro Me encanta que Júpiter Sea tan fan de Dragon Ball O sea De por si el chabón Es fan de Dragon Ball Porque si no tendría Un canon de Dragon Ball Exclusivamente para ello Pero es tan fan A tal punto De tener una repisa Exclusivamente Para cosas De ese estilo De estilo geek Que a él le gustan Y tiene mucho De ver con Dragon Ball O sea Tiene la figura Gorras de Dragon Ball La esfera del dragón Y demás Y muchas cosas Que seguramente no vemos Así que Me parece Genial Porque a ver A mí me encanta O sea No sé Yo también soy un mal ejemplo Pero hay mucha gente Que no sé No sé Como que le encanta Algo en particular Pero no necesariamente Tiene ese afán De querer seguir Coleccionando cosas Y no sé cómo explicarlo Ay no importa Era un Iba a ser un tema Mía complicado de explicar Pero no importa Alta paja Lo vimos en casos Como Número 21 Que era un personaje Original de Dragon Ball Fighters Pero que su trasfondo Y apariencia Se hiciera un canon En Super Hero Tal vez Y solo tal vez En un futuro Veamos esa Última batalla Entre Goku y Vegeta A Krillin y a Ten Como maestros A Trunks Como patrullero del tiempo Etc Bien, bien, bien Y acabamos de repasar Todas las obras Que forman parte Del canon de Dragon Ball Ahora sigue La línea del tiempo Empezamos por Sachi Go Donde vemos por primera vez A la patrulla galáctica Y al rey galáctico Seguido de este Tenemos Giyad Donde conocemos La historia De este patrullero Y como la tierra Fue salvada Antes de la llegada De Goku El siguiente es Dragon Ball Minus O los primeros minutos De la película De Broly Realmente Son lo mismo Ahora tenemos Yako El patrullero galáctico Donde este Debe impedir Que Goku Caiga en la tierra Obviamente Teniendo nulo éxito Tenemos Todo el manga De Dragon Ball Original Divucado por Toriyama Donde también Podemos Todo el manga De Dragon Ball Original Divucado por Toriyama Donde También podemos Engajar Original Divucado por Toriyama Donde también Podemos Engajar Doctor Storm Y Cashman Ya que se sitúan Más o menos Por las mismas épocas Que los acontecimientos De Dragon Ball Ahora tenemos Dragon Ball Super Desde la batalla De los dioses Hasta el torneo De la fuerza Realmente puedes Ver el anime Leer el manga Ver las películas Intercalar entre estos Pero Pongo el manga Al no tener cosas Como el Vegeta morado Siendo una opción Más apegada Al canon Luego sigue Forzosamente La película De Broly Ya que No hay manga A menos que quieras Saber que pasó Mediante pocos paneles Y en tu imaginación Terminando la película De Broly Sigue La saga De Moro Y Granola En el manga Donde otra vez Forzosamente Solo puedes leer El manga Ya que no hay nada Animado Tenemos la precuela De Super Hero Donde se nos muestran Los acontecimientos Antes de la película Y ahora si Tenemos Super Hero Donde te puedes ver La película O leer el manga Básicamente Son lo mismo Cuando termines Super Hero Te lees los capítulos Del manga Que siguen Hasta el capítulo 103 Que es donde Actualmente Se quedó Dragon Ball Super Y cuando termines El capítulo 103 Regresas al manga Original Al vigésimo octavo Torneo De artes marciales Esto de aquí Es todo Videojuegos Especiales De televisión Películas De los noventas Dragon Ball GT Bórrenlo De su mente Nunca Pasó Un momento Me preguntaba Donde estuviste Durante todo el video Esa línea Del tiempo No está Completa ¿En serio? No No olvidé Nada Déjame arreglarla Ok Listo Ahora es Perfecta Vete de mi casa Que bueno Amigo Literalmente Este video Dura más que Las sobas De Dragon Ball Es increíble Trabajazo De Júpiter He visto Por ejemplo Yo dije al principio Antes de ver este video Dije No tenía muchas ganas De verlo Porque por lo general Ya existen miles De guías De este estilo Muchas guías Y era como repetir La información Por el flaco O sea Júpiter Lo hizo De otra manera Totalmente diferente Que lo disfruté Lo disfruté muchísimo Lo disfruté muchísimo Porque No solo que Puso información extra Que muy pocos tienen Que fueron Los de los mangas Estos Que son Canon Pero que no tienen Una relación directa Con la historia Que son la precuela De la precuela De la precuela Y además De esa información extra Te clavó Todos los sketches El humor Que toque el otro La versatilidad Te puso la típica línea De tiempo Y estuvo bueno Me gustó Lo disfruté mucho Lo disfruté muchísimo Júpiter Tetas Un crack No, no, no Lo banqué mucho El video Me hizo pasarla bien Me hizo pasarla bien Yo la pasé bien Jodines Típica línea 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 Típica línea